Este accidente de tránsito se registró en el Segundo Anillo y Madre India entre dos vehículos. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico para su atención. Así quedó este vehículo tras colisionar contra un poste de alumbrado público. No se lamentan daños personales, pero sí materiales de consideración. Este martes por la noche se registró un incendio en la carretera entre Aguascalientes y Roboré. El fuego causó susto a las personas que circulaban por la vía, pues dejó poca visibilidad. Entre Segundo y Tercer Anillo de la Avenida Virgen de Cotoca se encuentra este bache que ha causado varios accidentes, pese a que meses atrás ya fue resellado.